Para el cierre del 2014, el Ayuntamiento de Ciudad Madero destinó más de 2 millones de pesos del subsemún a fin de llevar acciones de prevención de delitos en por lo menos 15 colonias. Sin embargo, es necesario incrementar la cobertura en otros sectores. El secretario del Ayuntamiento, Sergio López de Nava, indicó que se presentará una propuesta en la que se contempla incrementar a 25 colonias detectadas con mayor problema y así poder restablecer el tejido social que se ha ido perdiendo. Se destinó a esto, fueron 2 millones 100 mil pesos y ahora en el mes de febrero el presidente nos dan indicaciones de que, bueno, vayamos con más propuestas para poder conseguir más recursos y aplicarlos en este sentido. El estado, es decir, el estado de Tamaulipas, en este caso, es el que ha administrado los recursos. En este convenio tripartita federación estado de municipio, es el estado, señor gobernador, el que hace la gestión para la obtención de recursos y de ahí hacia los municipios también. Tampico tiene un presupuesto, Madero, Altamira. A nosotros nos tocó 2 millones 100 mil pesos que han sido muy bien aplicados en programas específicos de prevención social del delito. Dentro de los ejercicios se involucra a padres de familia y jóvenes con conferencias para mujeres, eventos deportivos, espacios de recreación familiar e incluso se brinda oportunidad a los artistas urbanos de plasmar sus obras en áreas específicas de la ciudad. Incluso estos días vamos a conocer un programa de arte urbano que tiene que ver con el involucramiento de jóvenes artistas que pintan en las paredes y vamos a canalizarlos hasta que ese arte lo lleven a cabo en una exposición. Entonces, es parte de esta prevención social del delito. Aquí no hablamos de policías, de delincuentes, hablamos de desde la educación, desde el deporte, desde la cultura, combatir conductas antisociales. En ese sentido, el presidente municipal ya Romero estará insistiendo en la obtención de más recursos. Hasta donde tengo yo conocimiento, en el mes de febrero, iremos a participar nuevamente a esta bolsa de recursos económicos para seguir promoviendo la prevención social del delito. En la cámara, Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 9.